Un doble vaso Me ven tomando Purple gelato Estoy quemando Con la clica que me cuida Siempre activa Humedadol Purple sativa Y un jarabe para gripa De lo reciente Es suficiente Ya va en avance Es evidente La clica que no ha rajado Son los que están a mi lado Le han topado Son los mismos, no han cambiado Galáctico activo Cien por cien positivo Escalando ando Seguro porque se que la cuajo Mal trabajo Efectivo si jalo y exhalo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh That's right Ánimo Cuadra Barrio Land Europa del Akashi Desde Gilroy hasta Becker Un doble vaso Por el presente Con un buen trago El verde prende La clica que no ha rajado Son los que vienen a lado Le han topado El equipo no ha cambiado 4, 2, 0 Tiempo adecuado De florecita Uno enrolado Con la clica que me cuida Siempre activa Humedadón Purpose activa Y un jarabe pa' la gripa Galáctico activo Cien por cien positivo Escalando ando Seguro porque se que la cuajo Mal trabajo Efectivo si jalo y exhalo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Barrio Land LTH Seguro de real Cuadra Cuadra Tosca en el motherfucking building Tito, that's right, my boy Galáctico activo Yeah, ho We'll do more We can do a bunch Gracias por ver el video.